hola hola mi gente linda de youtube qué tal cómo están espero y estén teniendo un día súper súper bonito el día de hoy me vine a visitar esta tienda de coppel y vamos a estar haciendo un recorrido por el área de comedores de esta tienda así que comencemos con el primer comedor que es comedor irlanda que tiene un precio de oferta de 8 mil 600 a 7 mil 599 pesos es un comedor de seis sillas y les voy a mostrar el modelo de las sillas vienen en un color café oscuro combinado con un café más claro y la mesa es rectangular muy bonita y la siguiente el siguiente comedor es este que viene totalmente en color café café oscuro y también les voy a mostrar el modelo de las sillas vienen así en un color café café oscuro y también este comedor este comedor se llama tapatía niza de 9 mil 199 a 8 mil 799 pesos tiene un precio de oferta en este momento en tienda coppel y toca el turno de mostrarles pues este siguiente comedor que se llama comedor de map luxemburgo y su precio es de 13 mil 499 pesos este comedor no tiene ningún descuento es un comedor muy bonito es de un un modelo se podría decir clásico se ve muy muy bonito este comedor es un comedor de siete de seis sillas perdón de seis sillas muy muy bonito en un color café oscuro muy 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 bonito también y vamos a continuar porque hay muchísimos comedores así que les voy a mostrar todos y vean este en un color hueso con café este trae cuatro sillas y una banquita este comedor se llama santino y su precio es de siete mil ochocientos noventa y nueve pesos es un comedor muy moderno y vamos a continuar con el siguiente comedor que es este comedor igualmente es de seis sillas y este es el modelo de estas sillas vienen forradas con un estampado en color naranja y su precio de este comedor se llama monarca nueve mil trescientos noventa y nueve pesos la mesa viene totalmente en color madera y también está muy muy bonito el siguiente comedor es este que trae una mesa cuadrada una mesa cuadrada y se llama alice de diez mil cuatrocientos noventa y nueve pesos las sillas vienen acolchonadas también se ven muy muy cómodas y ahí está alice es el nombre de este comedor que trae la mesa cuadrada porque la mayoría son rectangulares pero esta la trae este modelo lo trae cuadrado y el siguiente comedor es este este comedor que viene viene en un color café oscuro el modelo de las sillas completamente y la mesa viene en un color hueso es un color claro y su precio de este comedor es de diez mil cuatrocientos noventa y nueve pesos y el modelo es Arizona este comedor no tiene ningún descuento ahí está la combinación de colores café con hueso y el siguiente comedor es este que este tiene un precio de oferta vamos a ver se llama San Francisco de quince mil cuatrocientos noventa y nueve a catorce mil cuatrocientos noventa y nueve pesos las sillas vienen en un color hueso y la mesa viene en un color café oscuro estas sillas se me hacen que están muy muy cómodas habría que probarlas está muy bonito este comedor y se llama San Francisco y de ahí vamos a continuar porque del otro lado hay más comedores que también quiero mostrárselos mostrarles pues todo el recorrido completo de todos los comedores que hay aquí en esta tienda en esta tienda de Coppel y vean aquí les muestro este comedor pequeño que es un comedor de cuatro sillas se llama Glenda y cuesta cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos las sillas vienen en un color oscuro negro y la mesa es de cristal transparente muy muy moderno este modelo y el siguiente comedor es este que es un comedor de cuatro sillas con una banquita vean este es el modelo de la silla viene en una combinación de negro con gris y tiene un precio de oferta de nueve mil seiscientos noventa y nueve a nueve mil doscientos noventa y nueve y vámonos de este lado de este lado está este otro comedor que es un comedor pequeño de cuatro de cuatro sillas las sillas vienen en un color hueso y su precio es de siete mil noventa y nueve pesos el modelo se llama Kyoto Teflon así es como se llama este modelo de comedor también muy muy bonito y este es el otro comedor también que viene así el modelo de las sillas vienen acoginados en un color entre hueso con verde tiene un precio de oferta de nueve mil cuatrocientos a siete mil cuatrocientos noventa y nueve y se llama Oyster este modelo de comedor y pues estos serían todos los comedores que hay en esta tienda de Coppel así que espero que les haya gustado pues mucho este video y pensé que habíamos terminado pero no todavía les voy a mostrar otros comedores que me encontré que es este comedor que estaban escondidos por ahí por las cocinas integrales y pues también se los voy a mostrar este por ejemplo este comedor tiene un precio de oferta de trece mil cuatrocientos noventa y nueve a doce mil seiscientos noventa y nueve pesos tiene un precio de oferta este comedor también está muy muy bonito y el siguiente comedor es este en un color gris las sillas vienen totalmente forradas y este se llama Servino trece mil novecientos noventa y nueve pesos cuesta este comedor y ahora sí creo que estos serían todos los comedores en esta tienda de Coppel los invito a visitarla ya que pues algunos modelos de comedores tienen descuento y están pues muy muy bonitos gracias por verme cuídense mucho y nos vemos muy pronto gracias por ver mis vídeos los invito a que se suscriban a mi canal denle like a la campanita para que youtube les avise cada vez que yo suba vídeos compartan y denle like nos vemos en el próximo vídeo bendiciones para todos bye